Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches ¿Se escucha bien? ¿No hay interrupción? Tuvimos un bajón acá de energía Igual a mí me sacó, pero ya estoy de nuevo acá Muchas gracias, la verdad tenemos ya unos minutos de atraso Pero vamos a salir bien Así que voy a iniciar saludando Por acá Esther reportándose Vayamos escribiendo presente en el chat Gracias por su asistencia Saludos a Bessie Buenas noches Buenas noches, Lick Un placer saludarle, bienvenida A la orden Laura Raquel, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches, muy bien Un placer, saludos Igual Hasta que lepa, ¿verdad? Sí Saludos Sandra Castillo, buenas noches Hola, buenas noches Un gusto saludarle, bienvenida Gracias, igualmente A la orden Walter Adonai, buenas noches Un gusto Buenas noches Bienvenido, un placer Gracias A la orden Mauricio Alberto María del Carmen María del Carmen Hola, buenas noches, Lick Un gusto saludarle, bienvenida Gracias, igualmente A la orden Jocelyn Isamar, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Linda, Rebeca, buenas noches Presente, buenas noches ¿Todo bien? Sí, todo bien Bienvenida Para servirle Gracias A la orden Muy bien, vamos a reenviar ahí Para algunos que tienen problemas No sé qué estará pasando bien Pero Ha estado como misterioso acá El montaje Ok, sigan intentando Acaba de compartir ahí el link Y cualquier cosa nos escriben en WhatsApp Quienes De repente Obviamente se desconectan Ya no pueden Interactuar por acá Pero vamos a estar al pendiente Saludos Pónganse cómodas y cómodas Briseita Saray Buenas noches Buenas noches Un placer A la orden Igualmente a la orden Ok Vamos escribiendo ahí presente Luego saludamos a Pamela Michelle Buenas noches Buenas noches Un gusto Bienvenida Michelle Molina Buenas noches Buenas noches Licenciada Un placer saludarle Bienvenida A la orden Muchas gracias Que ya colocaron Presente por ahí Son las 8-7 Vamos a iniciar Ya tenemos Una buena cantidad De participantes Y voy a cerrar El chat De Zoom Dando acá La asistencia Tenemos 3-6-7-8-9-10-1 Muy bien Voy a presentar Voy a agradecer a Glenda Rebeca Que me comunique Cuando ya aparezca Línea Y sé que algunos Todavía se están Intentando conectar Vamos a estar por ahí Al pendiente Glenda me avisa Cuando ya Aparece Por ahí Me está cargando La pantalla Ok Hoy sí Ya aparece Ok Excelente Muchas gracias Bueno Ahí aparece Marketing Tradicional Versus Marketing Digital Para entenderlo De una manera Práctica Hay que pensar En que Marketing Siempre ha tenido Transformación Ok Más o menos Yo les contaba Un poquito de historia Y no es tanto La historia Como tal ¿Verdad? Porque nosotros Los mercadólogos Es cierto Que Conocemos Historia Y todo Pero Hay que saber La razón Por qué La evolución Del marketing El tradicional Se puede decir Que todavía Se mantiene No vayamos A pensar Nosotros Que ya Murió El marketing Tal cual Lo que sí Ha cambiado Son los Enfocos ¿Sí? Voy a ir Mencionando Para que nos Empapemos De qué va El marketing Tradicional Luego voy a Mostrar Ya en la pizarra Y vamos a jugar Con Más que la información Como nosotros Estamos ubicados Desde la vida Real Fíjense bien El marketing Tradicional Tradicional Se conoce Porque En primer lugar La comunicación Es unidireccional Es decir Las empresas Solo Comunicaban Pero en una sola dirección Y voy a poner Ejemplos prácticos Imagínense Desde la época Pues De la imprenta El año 1500 Y algo Estamos hablando De que Impresión Impresión Obviamente Pues diferentes escritos Eran publicados A través de medios Impresos Libros Boletines Información De carácter De salud Etcétera Pero enfocándonos A las ventas Pues sabemos Que la publicidad Impresa Obviamente Media vez salía Pues se repartía Y se pegaba Se colocaba En algunos lugares Es una comunicación La cual Solo Presume Quien la emite Que la persona Va a obtener Un mensaje Pero no había Forma De conocer Las impresiones Directamente De quienes recibían Esa publicidad Hasta allá Imagínense Por el año De 1950 Los 60 Que ya empieza La revolución Pues de la Radio Pues ya Habían tecnologías Antiguas Como el telégrafo Pues obviamente Ya empieza Empieza a conocerse Esa comunicación Radial Pero la televisión Empieza a cobrar auge Pero resulta Que llegamos Hasta los 80 Hasta los 90 Y realmente Pues la gente Solo nos Embotábamos De comerciales A través Pues de la televisión De repente Usted estaba En el sillón Viendo una serie De repente La pausa comercial Matutina A vespertina Y nocturna Pero de igual manera Estamos Un marketing Tradicional Que solo se emiten Mensajes Y la gente Opina Pero entre la familia Entre amigos Y nada más Pero con el desarrollo De la web Obviamente Ahí empieza El marketing Digital Es al 95 2000 Empieza a cobrar auge En las páginas web Y algún tipo De mensajería A través De la web Todos conocieron El messenger El messenger Antiguo Y algunos buzones De correo Que todavía Se manejan Pero esos son Los precursores Ya hay interacción Bidireccional Hay una comunicación Bidireccional Pero todavía Les falta Porque solo conocemos A través de texto No le vemos El rostro A la otra persona Ni podemos Escuchar Otra de las características Del marketing Tradicional Es que no se puede Medir la estrategia Porque si se medía Rating Pero no se podía Medir el impacto Si se sabía Que llegaba A grandes audiencias Del marketing Tradicional Impreso TV Radio Periódico Pero no había Una forma De medir El impacto Social Luego Pues empezamos A tener El tema De las métricas Que si permite A través De la data Que guarda La web Ya empezar A conocer Los primeros Pininos Que obviamente Los pioneros Es Google Ads Porque ellos Ya cuentan Con esas bases De datos A través De correo electrónico Medición O contómetros De páginas web Ya se empieza A ver Cuántas personas Ingresan Pero son métricas Todavía un poco Lejanas A las que Conocemos Ahora Otra característica Del marketing Tradicional Es que Se interrumpe A los usuarios Incluso Habían campos Pagados De repente Estaba viendo Una serie Y decía Campos Pagados Y echaron Un discurso Un político Alguna compañía Que daba Algún aviso Pues nos interrumpían Igual Radio Televisión Y de hecho Pues en el periódico A veces En las secciones Favoritas De nosotros De repente Ya llegaba Un boletín Unas páginas Que se incrustaban Llenas De información Publicitaria Etcétera Obviamente Luego vemos Al lado derecho En color Acá De la carita feliz Que los usuarios Nos buscan ¿Verdad? En cambio En el otro Nosotros andamos Persiguiendo A los clientes Y por último Solo queremos vender Sin pensar En el usuario Es decir Todavía veníamos Del enfoque de venta Del año 1900 Hasta el año Estoy hablando 1900 Cabal 1920 La grande Ostea De Estados Unidos 1950 60 Ya pasando La primera Y segunda guerra mundial Obviamente Solo El enfoque Era producir 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 Hacer publicidad Sin importar La opinión O conocer Las opiniones De los fundos Y obviamente Hoy Estamos con Un marketing Que obviamente Aparte de educar Quiere entretener Y este día Yo les voy a dar Aparte de los círculos De Outbound marketing Y de Inbound marketing Voy a darles Un esquema Para que ustedes Hayan sentido Por donde Publicar Si Van a tener Las tres grandes áreas De contenido Que son Hasta el momento Las manejan Y como ustedes Pueden ir jugando Cuando veamos Las herramientas Cual herramienta Y cual tipo De contenido Se adecua más A las audiencias Quisiera escuchar Alguna impresión Ahorita En esta primera etapa Estos primeros minutos Que les ha parecido Esta pequeña Introducción Histórica De cual es La diferencia Entre un marketing Tradicional Y un marketing Veamos Besi Adelante En que rubro Estamos Como lo ve Ahorita Como ve Las tendencias ¿Puede? Sí, sí Adelante Sí, la verdad Que yo necesito Actualizarme Porque estuve Mucho tiempo Desde la pandemia Que no usé Redes sociales Ok Entonces ahora Me topo Con que todo Es nuevo No, ya no es Ni tanto el Facebook Sino que la gente Usa más El TikTok El Instagram Y todo eso Entonces para mí Ha sido como Un choque Y la verdad Que todo se trata De interacción Con las personas De crear Esa conexión Y todo Entonces Definitivamente Creo que Ambos Aportan mucho ¿No? Al crecimiento De hecho yo Este De alguna forma Practico Ese marketing Tradicional ¿No? Como los flyers Y todo eso Pero sé que ya Como Llegó el tiempo Ya como De irlo Reemplazando ¿No? Por lo que Ahora el auge De las redes sociales Eso Pero Pero sí La verdad Que Tengo mucho Que aprender Excelente Pero ¿Cuál rubro estamos? Porque andaba buscando acá Creo que sería Agio Algo así Sí Sí Yo hago Diferente Tipo de cosas Pero ahorita Como lo fuerte Sería como Camisetas Temáticas Hago camisetas Yo soy cristiana Entonces Diseño camisetas Con frases Con leyendas Así O diseños Ajá No grandes textos Sino que como La frase Ajá Y también hago Como camisetas Fitness Así con temática De pesas Y todo eso Sí Entonces A eso le estoy apostando Ahorita Hago diversidad De cosas Pero veo Que ahí está Ahí está Como a lo fuerte ¿No? Sí Entonces Es una Como Un negocio De Es una tienda De regalo Más bien Entonces Me enfoco Bastante Como en el En el empaque Que lleve una Tarjetita Le pregunto a la gente Si es para regalo O es para ellos Entonces Trato de que la gente Ah Incluso Lo que hago También es como Ponerle una Tarjetita Con un texto Bíblico Entonces la gente Cuando abre El regalo Lo mira ¿No? Y se encuentra Con alguna Sorpresita Yo la verdad Que estoy empezando Pero No sé Tengo Muchas expectativas La verdad A ver Que Que puedo aprender En todo esto Ok Sí Excelente Gracias Bessy Bueno Vicky Alexis Gracias Gracias Vicky Alexis Había levantado la mano Puede comentarnos Con gusto No sé Buenas noches Buenas noches La verdad Yo lo Lo traigo Como decía La compañera Yo comencé Con lo de Del negocio Un poco antes De la pandemia Y yo lo llevo No solamente Al cambio De marketing Tradicional Al marketing Digital Sino realmente Al nivel Que va avanzando El marketing Digital Porque Los algoritmos En las distintas Plataformas Están cambiando De una manera Súper acelerada A veces Uno no se da cuenta Cuando han cambiado Y la estrategia De cómo lo estaba Planteando Haciendo publicidad Hace Un año No es la misma Para hoy en día Claro Incluso con las actualizaciones Que he tenido Meta Exacto De hecho Van volando Pero fíjense Que este día Les voy a contar Varias cosas Es decir Quizás una confusión Que existe Es que Quedarme solo En lo digital Corro el riesgo De De vincularme Acuérdense Que nosotros Tenemos un tema Bien especial Es decir A nivel latinoamericano Acuérdense Que todavía Dependemos De lo que Es pues Incluso Para muestro Un botón Imagínense La banca digital Todavía está costando Y va a faltar Un buen tiempo Para que la infraestructura En el país Nos lleve al nivel En el cual Estemos Quizás Diría que no podemos Llegar al 100% digital Porque hay productos Y servicios Que realmente Son humanizados Y va a ser bien difícil Que tengamos Ya de una vez Descuidarnos Por eso este día Yo les voy a poner El panorama claro Porque Uno dice ¿Será que solo los grandes Pueden cubrir los dos? El low bone Porque ya les voy a mostrar Los círculos Y también Vamos a ver En digital Cómo se hace el contenido En ambas líneas Para que veamos Que no podemos Dejar De todo de lado El low bone Ya van a ver por qué Pero ahorita Estábamos rompiendo el hielo Y les agradezco Sus comentarios ¿Sí? Así que Gracias Alexis Voy a pasar Si quieren Ya a la A la pizarra maestra Y vamos a empezar A hacer como el ping pong Vamos a ver Donde estoy parado Ahorita Como marca Y decirles de antemano Que sí o sí Tenemos que trabajar Ambas Ambas partes Está claro de que Las empresas Muy grandes Tienen capacidad Para estar En ambos Marketing Por territorio Por presupuesto Por tecnología Por cantidad De personal Etcétera Pero nosotros No nos vamos a quedar Atrás Y van a ver cómo Desde las marcas De ustedes Yo los tengo acá Pues este Imagínense Laboratorio Clínico Tenemos Regalos Personalizados Les estoy haciendo Una recordación Tenemos Cosmética natural Y este día Me gustaría Para cerrar la semana Que quienes no hemos Interactado Me comenten Cómo podemos hacer Imagínense Cosmética natural Y yo sí Yo tengo que estar Llevando esa Cosmética En persona A través de Obon Que es el Marketing tradicional Y el Inbound Ambas tenemos Que mantenernos Luego tenemos Ranger Que ya hemos Interactuado ¿Quiénes más Tengo? Bueno Ahí los he ido Mencionando Y no se me queden Pues ahí Sin 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 preguntar Pues vea Por ejemplo Michelle Molina Quiere investigar Acerca del mercado Ofrecer valor Raquel Pues en Quelepa No tiene negocios Pero Quiere futuro Saber cómo Impactar en el mercado Y aquí va a tomar Ideas Para ver por dónde Puede en un futuro Cercano Primero de Dios Invertir Luego tenemos A María Corea Con la boutique De ropa Para mujeres Me está aclarando Que su Que su Target Su público Son mujeres Y está encargada De la boutique San Salvador Y por ahí vamos Y luego Pues tenemos No tiene emprendimiento Reve Que sería Glenda Rebeca Mexicano Pero es diseñadora Gráfica Quiere Meterse A este Rollo Luego Raquel Munguía Con la marca Personal Asistencia Administrativa Virtual Entonces me gustaría Que me interrumpan En un momento Porque voy a ir a la Pizarra Mágica Y saquemos ideas Escuchemos a los compañeros Y veamos Qué están haciendo Cómo podemos Hacer un benchmarking Y cómo llevar Y cómo llevar Nosotros Las marcas Disculpe que estoy Bajando la mirada Pero estoy leyendo Acá Los comentarios Y haciendo Un recordatorio Venta en línea Metro Galería Ya estuvimos Platicando también Y así Me escribieron Si me deben Me gustaría que me manden Los links Quiero conocerles Quiero ver las marcas Y algo bien importante Es como nosotros Los músicos Siempre nos están Pasando la La rasuradora En temas De interpretación De instrumentos Que canto Que Expresión escénica Etcétera Pamela Rivera Dice que por el momento No Pero está Soy a pango Veintiún años Y quiere conocer Las herramientas Adecuadas Alejandro Vox Creative SV San Vicente Pues también Cuéntenos Así que Vamos a irnos Conociendo Voy a pasar A la pizarra Para no atrasarnos Más Y agarren Agarren Lo que se pueda Y lo que puedan Invertir A veces se puede Invertir Sin mucho presupuesto Y van a darse cuenta Que Podemos Manejar Como el malabarista Esos dos mundos Voy a hacer La primera presentación Y me voy A la pizarra Digital Ok Así que en este momento Estoy haciendo el cambio Para ir A la pizarra Regaléme un segundo Porque estoy Contable Celular Y con Voy al Al aire Me confirma Alejandro Por ahí Yo estoy Activando La pizarra Voy a sacar Mi lápiz Mágico Y vamos A interactuar Yo estoy Proyectando Ahorita La pizarra Me confirma Alejandro Por favor Ok Se ve O alguien Que me Gracias Sí Sí se ve Gracias Michelle Vamos acá Voy a empezar A manchar Acá la pizarra Solo Regaléme un poco De tiempo Que se tarda Cuando está en línea La pizarra Hola 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 Hoy sí 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 se ve Ok Ok Vaya Fíjense que ahí Está por dos colores El naranja Es el limón Es decir Todo lo que va En línea Y el azul Es Obón Es todo lo que va Fuera de línea O por supuesto En la media Media Cuando yo diga media Es media Es media Es los medios Ok Se dice en Estados Unidos Media Media es TV Televisión Y Periódico Entonces ¿Qué sucede? Nosotros tenemos Disculpen Como estoy en pizarra Acá en la tabla Se ve un poquito lejito Para efectos de poder Manchar ahí Con Tero digital Fíjense que Voy a empezar Con Obón Nosotros vemos TV Radio Ads Es Advertising O los Ads Son los anuncios Los cuales Siempre se mantienen Eso Obviamente No sé Hasta cuándo No puedo decir Pero le calculo No sé Quizás La televisión Como tal Ya no se usa Pues con señal abierta Sí hay Canales con señal abierta Pero Obviamente Tenemos la señal digital Entonces se va a mantener Televisión por cable O Plataformas Como el caso De Netflix Pero ya hay una mezcla De internet El PPC Es cuánto se paga Por Ahí Como les comento Empezaba lo que era la web Entonces estaba el pago Por click O pay per click Era en los Ads Google Ads Que fueron los pioneros Por eso aparece En Obón Porque era la antesala Al marketing más digital Que conocemos ahora Los trade show Todavía se hacen Ahí abarca Una gran rama Trade show Abarca deporte Abarca turismo Abarca industria Creo que todos Pues acudimos En algún momento Cuando era la Feria Internacional Los trade show Que tienen que ver Las marcas Que hacían Esas presentaciones Bien Extravagantes Algunas con mucho presupuesto Otras con mediano Otras con poco presupuesto Pero una presencia En centros comerciales En hoteles Esos trade show Por ahí vamos Los print ads Print ads Son aquellos que Todas las impresiones Y ahí Luego tenemos Las display ads Que se unieron Con la print Porque ya no bastaba Afiches Flyer Brochure Luego vino la display Que era toda La gigantografía Las vallas publicitarias Los mopis En centros comerciales Toda la La impresión Pero ya mezclando Un display Un poquito Con lámparas Y Y un tipo De acrílicos Ok El telemarketing Si dominó Mucho tiempo Todavía Existe a través De lo que son Los call centers Existe todavía El telemarketing Pero todavía Está con Outbound Porque todavía Interrumpe Es una presión ¿Verdad? Que tarjetas de crédito Que Que Créditos Que seguros de vida Todo lo que es El telemarketing El SMS Obviamente Pues ese sí Ya falleció Aunque Aunque Las telefonías Todavía lo utilizan Mínimamente Para estar haciendo Un recortatorio De cobranza Pero en su momento Fue un auge Fue un Cuando teníamos La tecnología GSMA Previo Pues a la tecnología Un poco más digital Abundaba Lo que era La mensajería ¿Verdad? Ofertas Avisos Y anuncios ¿Ok? Entonces queda claro Acá este círculo He tratado de hacerlo Lo más rápido Para que veamos Cómo está El outbound Y cómo empezó Aparecer el inbound Por el hecho De que Llegó un momento En que nosotros Como audiencia Y esto es así Son como problemas sociales Pero en este caso Serían problemas comerciales En los cuales Ya la interrupción Ya es Es complicada Voy a aclarar Que sí se interrumpe En el sentido De las marcas Que están En dos tipos de océanos Si gustan Ustedes lo escriben Por cuestiones de tiempo No se los texteo ahí Pero existen Dos tipos de océanos Comercial El océano azul Y el océano rojo Y esos dos ¿Qué significa? Que en el océano rojo Están los más grandes Competidores Las empresas Con más presupuestos Y que tienen La oportunidad De hacer a escala Los productos Y servicios Que ofrecen ¿Ok? ¿Cuáles aparecen ahí? Pues Supermercado Grandes ferreterías Es mercado rojo Porque están compitiendo Muchas veces Con precios Y se llama mercado rojo Porque Lastimosamente Este existe Simboliza lo que es Pues la sangre De la batalla ¿Verdad? Como los tiempos antiguos Y es por eso Que se llama mercado rojo Porque ahí se compite Por precio Y es difícil Meterse a alguien Pequeñito A esos Con esos Ahora Ahora nosotros Como océano azul Podemos interactuar En hacer nichos Hacer nichos De mercado Yo en esta clase Les voy a enseñar Cómo segmentar Con nichos Y que les va a ayudar Para poder Optimizar Ustedes El contenido Sus estrategias De venta Y sus estrategias De atención Al cliente Así que Ahí tenemos El azul No sé si alguien Tiene alguna duda O pasamos directamente Al color Naranja Comentarios Una consulta ¿Qué significaba La PPC? El PPC Es Pay Per Click Acuérdense que Ahí en esa época Hoy existe CAC Existe Los CTA Existe PPM Pero eso Lo vamos a ver Más en marketing digital Es Pay Per Click Es Pago por Click Pero estoy hablando De anuncios En Google Ads Que fueron los precursores De los anuncios Ya en Instagram Facebook Ads Y hoy que ya existe El TikTok Ads Pero eso todavía No lo vamos a tocar Pay Per Click Pago por Click ¿Ok? ¿Sí? Ok ¿Algo otra pregunta? Si quieren Antes de pasar Al siguiente tema Usted me va a decir ¿Y cómo hago ahora? Yo para agarrar De todos Esos círculos Yo les mencionaba ¿Cómo puedo llegar A la televisión? Si Y uno dice No tengo para pagar Pauta Pero si pudiéramos En cable local Televisoras locales O incluso Creadores de contenido En video Que obviamente Luego lo Hoy hay mucho Canal digital Que la gente Está creando Sus pequeños Set Set No televisivos Pero por lo menos Set Donde ellos transmiten Lives Y pues obviamente Están simulando Una televisión local Entonces podemos aprovechar Entonces podemos aprovechar Esos espacios En televisión local La radio todavía está Como yo les decía La vez anterior Toquen puertas Hay tres verbos Hay tres verbos Que para quienes Tienen esa Esa mentalidad De la Biblia Hay tres verbos Que dijo Jesús Para que es pedir Hay que pedir Hay que buscar Y hay que llamar Hay que tocar puertas Entonces Es bien importante Que nosotros Pidamos espacios Obviamente dando Algo a cambio Muchas veces Puede ser asesoría Información O de vez en cuando Alguna promoción Que queramos dar a conocer A través de esos De esos medios De radios locales O radio fuerte María del Carmen Adelante Disculpe Feli que dijo Que significaba Océano azul El océano azul Es donde se compite Por nichos de mercado Es decir No hay tanto Golpeteo Porque El océano azul Pues usted pesca El pez que le place En cambio En el En el océano rojo Hay mucha sangre Es decir Mucha competencia Pero más que todo Las marcas Fuertes Y ahí Aprovechando el comentario Hay muchos Emprendedores Que se meten A ese juego El océano rojo Es decir A la competencia Y mejor Les sugiero yo Que se metan Al nicho Porque ¿Cuál es el problema De meterse con precios? Que para competir Por precios Hay que tener Infraestructura de costos Y por supuesto Para poder Sobrevivir A precios bajos Esa es mi sugerencia Como Como Día de negocio ¿Estamos bien María del Carmen? Sí Gracias a ti A la orden Sí De hecho Se ve mucho A nivel salvadoreño En las ventas De celulares En las ventas De ropa Que O sea Está bien Que un mayorista Compita por precios Mientras que Ustedes Con nosotros Los emprendedores Deberíamos de competir Por un valor agregado ¿Ok? Chévere Ahora vamos con Naranja Y luego vamos a Manchar la pizarra Voy a empezar Con el SEO Pero también Lo voy a manchar ahí Porque el SEO Es Parecido Pero no es No es lo mismo Se lo voy a manchar Por ahí Con el Zen ¿Ok? Al principio Cuesta un poquito Pero Lo voy a tratar De decir un poco En español ¿Qué pasa ahí? Como lastimosamente El marketing Todo viene en inglés Yo se lo digo En español El SEO Es contenido Para mí Lo más fácil Yo le digo A las personas Alumnos Personas que se dedican Al marketing digital El SEO Es contenido Orgánico Para que se entienda Lo más fácil Y el Zen Es contenido Pagado ¿Cuál es la diferencia? Nace Pues de Search Engine Optimizer O La optimización De motores De búsqueda LSEO ¿Cómo se hace fácil De entender? Es decir Algunos de ustedes Mencionaron Alborito Es decir Si yo hago Contenido Orgánico Quiere decir Que el contenido Que yo no estoy Pagando pasta Como dice En España No estoy pagando Pues Ninguna cantidad De dinero Es puro contenido Es puro contenido Orgánico ¿Cuál es el problema? De no hacer Pues un buen SEO Es que no utilizo Palabras clave Ese sería el primer error Y ojo Porque cuando digo Palabras clave Tienen que ver Con mi marca Con los beneficios Con los beneficios De mi producto Y con mis zonas Geográficas ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo Publico Contenido orgánico Si yo no Etiqueto Más que poner Muchas Hashtags Con Cosas de motivación Que no sé qué Tiene que ir Mi lugar De ubicación El público Que deseo Conquistar Si son chicas ¿Verdad? Si son señoras Señores Son Personal De un cierto perfil ¿Verdad? Si de empresa Entonces El SEO Eso funciona Que nosotros Hagamos un contenido Orgánico Pero bien calidad Que las Key Se llaman Pues las Las palabras clave Las keywords Tienen que ir Bien acorde A mi marca Y a veces Un error Es que Por ejemplo Los que trabajan De reventa Pues le dan Más marketing A la marca Por ejemplo Chain Los que trabajan Con venta Por catálogo Mencionan las marcas Entonces al final Se les va a ellos El posicionamiento Esas palabras Claro Pamela Tiene una pregunta Sí Que es SEO O SEO De inbound marketing Ok Sí Estaba explicando Yo ahorita Por cuestión de tiempo No se los puedo escribir Pero es Search Engine Optimizer Es decir El search De buscar El engine Significa motor Estamos hablando De los motores De búsqueda De las páginas web Y el O De optimizar Optimizer Es pues la optimización Es decir Palabras correctas Para que el motor Me encuentre rápido Michelle Molina También No sé si Estamos ahí Gracias Ok Michelle Sí Yo quería saber Qué era el SEM O sea Dijo contenido El SEM Orgánico Y el otro Es contenido Pagado Ah ok Gracias Cierro con el SEO Y les explico El SEM Rapidito Porque me Enfoque ahí Porque ese es el que Más vamos a utilizar El SEO Es orgánico Todo lo que yo Publique Que no estoy pagando Nada Ninguna pauta Ok Ahora Para cerrar el SEO Como repito Hay unos datos Que por eso yo quería O quiero Más bien Que me manden sus enlaces Porque Hay tres cosas Que se cometen De error En nuestras redes sociales Sea Instagram Facebook Voy a hablar de estas dos Es de que el orden Que tiene que tener En primer lugar El nombre de mi De mi marca Tengo que aprovechar De hacerle mucho branding Es decir Cuando yo haga Mis publicaciones No dejo de O no debo De dejar de utilizar Pues un high tag Con mi marca Para que se empiece A posicionar En los motores De búsqueda Si alguien busca En Facebook Y está mi marca Eso es lo primero Que mi marca La esté ahí Siempre poniendo Ok Segundo Que lo que yo vendo O lo que yo ofrezco Producto o servicio Quede lo más Práctico Ok Lo más práctico Posible ¿Por qué? Porque en esa sección De la descripción De mi De mi marca O la categoría Más bien En la categoría Yo tengo que tener Bien claro Cuál es la que está Más posicionada En mi rubro Si yo estoy en belleza ¿Cuál palabra clave? Un consejo Que le daría es Como repito Voy quedando en deuda Con varias cosas Primero Los nombres en inglés Y segundo Cuando nosotros Ponemos la categoría Hay que utilizar La versión gratis De lo que es pues En el Google Trend Hay que buscar Las tendencias Cuáles son Las marcas O en las categorías Si es belleza Si es deporte Si es ropa Cuál es la categoría Que más está Que tiene más auge Más audiencia Entonces ahí Es donde hay que colocar La categoría Que más se ajuste A la que tiene Mayor posicionamiento Para que seamos Más fácil encontrados Repito Si yo estoy En el sector De belleza Sería En belleza Para quienes están En cosmética Aclarar Belleza Cosmética Si están En salud Salud En este caso Sería Laboratorio clínico Y así Pues poner En mi categoría De acuerdo a las opciones Que me da El Facebook El Instagram Colocar la que tenga Más tendencia Y por último La descripción Tiene que ser breve Y hablar realmente De qué va mi marca Para efectos De poner específico Porque ese es el problema El motor de búsqueda Esos tres Él los hace El escáner Dentro del algoritmo El motor de búsqueda Lo que hace Esas tres cosas Que le estoy mencionando Mi marca Mi categoría Y mi descripción Tiene que ser Lo más puntual Para que Él recoja La data rápido Y pues me logre Posicionar ¿Ok? Eso sería Como recomendación En lo que es Mi presentación Es como el currículum Cuando mandamos El currículum A una empresa Tengo dos manos Acá Si gustan Vamos con Walter Y después con Michelle Walter Buenas noches Sí, buenas noches Tengo una pregunta Con respecto A lo que está Explicando Eso es Bien importante Para la hora De aplicar Eso sería Para la hora De aplicar El CEN Y también El CEO Sí Ya les voy a decir Las dos versiones Cómo es cuando pagamos Y cómo es cuando Hago contenido orgánico Cuando es contenido orgánico Yo tengo que tener Bien bonito O sea Mi nombre Porque pienso Que una desventaja Cuando mi marca Tiene muchos símbolos Que utilizan No sé La I Tipo inglés Utilizan Algunas comillas A veces Esos códigos No los leen Muy bien Entonces Es el primer error Por lo cual a veces No nos encuentran Porque utilizamos Símbolos Que obviamente Son de mi marca Y está bien Que los tengamos A nivel de logo Pero a través De Facebook O Instagram O incluso el TikTok Que el TikTok Es más Todavía más exclusivo Porque nos pide Que sea lo más corto No más O sea Si ya tienes Seis Diez Letras Ya Es exageración Pues entonces A veces los nombres Muy largos Se tardan mucho Porque acuérdense Que el motor Es el segundo Que tiene que hacer El escane Y detectar rápido Una marca ¿Ok? Entonces El consejo sería Colocar la marca Por eso quisiera Conocerlos Para La siguiente semana Empezarles a hacer Unas Correcciones Obviamente Obviamente les digo Y les aclaro No es que vayamos A cambiar Nuestra marca Pero en Facebook Poner El nombre Que sea más Representativo ¿Sí? ¿Estamos bien? Y segundo La categoría Que coloquemos bien La categoría Que está más Posicionada En mi sector Cuando digo Categoría Es así Si yo soy Industria Pues industria Si soy comercio Comercio ¿Sí? Si soy servicio Servicio Porque cuál es el problema Que como ahí me tiran Un montón de opciones Yo empiezo A seleccionar Y nos saturamos Escojamos Las más principales Yo Lo que más recomiendo Es que se haga A través de mis productos Estres ¿Sí? Y yo soy servicio Servicios De hecho En En este sentido Casi siempre Un consejo No crean Que es casualidad Que siempre aparece Ya sea Un guión O una O una fleca Porque El motor Lo que hace Es escanear Y no es como La mente humana ¿Verdad? Que va Rastreando El ojo Pues palabras Así Sino que él Palabras claves Si yo pongo Pues mi categoría Un guión O una fleca Él me lo va Rápidamente Escaneando Y lo busca Más rápido Categoría Es que vendo En qué rubro estoy Y la descripción Eso sí Llama más Para La persona Humana Porque las primeras Dos son las que Leen más Del algoritmo Ya la última Para que la persona Sepa de qué es su marca Qué es lo que El valor agregado Que usted lo ofrece Voy a avanzar Para terminar Los demás círculos Michelle Molina Tenía otra pregunta Para ir al centro No, no, no Solo le compartí El link En el chat De la página Que le comentaba Ayer De que Yo le ayudaba A mi amiga Como a crear Las publicaciones Y todo Entonces No sé si me la puede Cuando tenga tiempo Revisarla Y darme Los errores En el whatsapp En el whatsapp No, se la mandé Ahorita el chat De aquí De la aplicación Ajá Si gusta Mejor mándemelo Al whatsapp Porque como Me quedan bloques Y se me mezcla Ahí en En todos los que Descargo Le agradezco Gracias Vamos con el CEN El CEN Es lo mismo La S y la E Es search engine Es lo mismo Es search Buscar Engine El motor de búsqueda Pero la M A diferencia De optimizer La M Es de marketing Es un marketing Paga Fíjense que Cuando me preguntan Las empresas Que tienen presupuesto Para pautar Me dicen Mire Que todos los días Le invertimos Tantos dólares Para que lleguen A tanta cantidad Y les voy a ser Bien honestos No importa Lo que yo pague Pasa como Cuando A mi me tocaba Hacer Por ejemplo Una investigación De marketing Para ver Por ejemplo Una radio Volanteo Me daba cuenta De que no llegaba A las audiencias Correctas Y fíjense que No es culpa Ni de Facebook Ni de Instagram Ni de TikTok El primero Es Que primero Tengo que Cementar las audiencias Cuando yo pague No puedo poner Solo de tal edad A tal edad Y hacer una sola Publicación Que por cierto Ese ejercicio Lo vamos a hacer En la semana final Donde yo explico La campaña Cómo se monta Cuando es Campaña pagada Primero es Que se hace Un tiempo prudencial Es decir No voy a montar Como magia En esta semana Yo tengo resultados No Puede ser 15 días Puede ser un mes Entonces las campañas Llevan tiempo Porque es Cómo sembrar Semillita Ir a regar Ok Es un proceso Yo lo decía En la primera clase Un proceso Tranquilo Salvo que Sea mercadería En liquidación Porque obviamente Si yo le puedo Meter pasta Como dicen En España Por los chavos Dicen en Puerto Rico Le puedo meter plata Pero ya les explico Cómo es para venta De emergencia Pero una campaña Normal Lo primero es Que no dejen Muy largo el rango Porque uno El error típico Repito Cada quien sabrá Cómo lo ha hecho Puede hacer que alguien Si lo haga bien segmentado Por ejemplo Qué recomiendo yo Y qué le puede recomendar Otra persona Si usted tiene Su edad mínima De clientes Póngale que usted Tiene la edad mínima 25 años Y su edad máxima 40 Uno dice Ah pero tengo poco rango Voy a publicar Para todos ellos No se hace así Se recomienda Por rango De 5 años Si usted pone 25 30 años Más o menos El lifestyle Está parecido Ok Cuando digo lifestyle Es el estilo de vida Los gustos La moda La música La belleza Calzado Ok Vemos entre 25 30 Luego 36 30 O Hay uno Pero siempre Estoy jugando Con rangos De 5 años Y las publicaciones No solo hacer Fíjense bien Primero dividir La audiencia Por rangos De 5 en 5 Para que Me llegue Pues la pauta A esas edades Segundo Geográficamente ¿Cuál es el problema? No hacemos un análisis De ver Dónde están Las audiencias Entonces ¿Dónde le voy a meter Yo un poquito más? Cuando dé segmentar Por territorio Voy a Apostarle un poquito Más de plata En los rangos De edades Que más me compran Y en los municipios Que más Tienen auge Eso es lo segundo Territorialmente Y tercero Repito Por nivel De vida El lifestyle Es decir Gustos y preferencias Y también Hábitos de compra ¿Sí? ¿Cuáles son los hábitos De compra? Si compra más en línea Si compra más en tienda Entonces Todo eso se llama Auditoría de marketing Donde yo voy a hacer Una campaña pagada Por edades Por territorio Por estilo de vida Y por El tipo de De compra Donde compra ¿Sí? Y todos esos intereses Se segmentan bien Pero por rangos De edad Y de ahí Te puede hacer Puede probar Uno o dos Diseños De arte Si va a ser Solo pozo Pero Cerciórese Consejo sano Que también yo doy Es que a veces Las campañas Las hacemos Con imágenes Ya un poco Más extranjeras Está bien Uno busca galería Y busca un perfil Ya un poco Como extranjero Y eso desconecta Se los digo Por principios De neurociencia Que es como Las tribus Algunos hemos visto Las películas Que pues ciertas tribus Al compartir gustos Y preferencias Conectan Pero si yo de repente Veo una publicación Primero Imagínense que yo digo Voy a capturar A todos de un solo De 25 a 40 Y pongo una señora Entonces va a conectar Más con la señora Y la chica de 25 Se me va a quedar Como de ladito Entonces Ya les doy la palabra Alejandra Ahorita voy Y cierro con esto Entonces Las publicaciones Se recomienda Para ser Bien efectivo Pruebe con tres anuncios ABC Casi siempre se recomienda Al hacer todo eso Que les dije Por intereses Edades Territorios Y de ahí Colocar La imagen O lo que va a utilizar Los colores También tienen mucho que ver Conectan Que eso se los debo Para la siguiente semana Supología del color Y a eso van a ver Cómo Cual pega más Ok Por edades Y todo lo que dije Y también los diseños Si son Diseños gráficos Ya voy a explicar Cómo sería En el caso De video Adelante Más que todo Es como Un comentario De De lo que estamos hablando De los dos versos De lo que me pasa a mí En el laboratorio Pues Como usted dice Los muchachos Vea De menos De cuarenta Solo se hacen Porque O en el trabajo Se lo han pedido O porque ni modo Verdad Entonces Nosotros trabajamos Más que todo Como personas Ya de unos 35 40 Para arriba Esa es nuestra audiencia Entonces Prácticamente Nosotros Lo digital Lo usamos Pues Por mover La marca Como tal Pero No para captar gente Prácticamente Porque acá Movemos más Por ejemplo Afiches Tarjetas De presentación Y lo que me Explicaba usted Es que en este tiempo Pues lo digital Está bien Hay muchos Que no 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 manejan Todavía Ni lo del QR Que es De la banca En línea Entonces Quizás O incluso Ahora ya Ni con post Creo que son Como así Tipo Por ejemplo Poo Creo que es como Una Como calculadora Más o menos Lo chiquito que es Para cobrar No toda la gente Quiere aceptar Ese tipo Porque piensan Que es a clonar La que van Entonces También la adaptación Depende Del gremio O depende También Este Qué tipo De audiencia Tenemos Como dice usted Sí Mire que bueno Lo que usted Está mencionando Porque voy a Abonar algo Para cerrar Con el CEN Que va a ser La matriz Que yo les voy a Enseñar Ya casi Ya vamos a pasar Pero fíjense Que lo que usted Menciona Se ve En la parte De la Nosotros tenemos Que hacer Una etapa De sensibilización Y también Montarnos En el tema De De cómo Bajar Esos miedos Esa incertidumbre Que tienen las personas Ya van a ver Que cuando les enseñen La matriz Que vamos a trabajar Se van a dar cuenta Que es bien interesante Cómo vamos a hacer Unas campañas Porque obviamente También nos enfrentamos A eso Es decir Es como cuando Cambiamos De tecnología ¿Verdad? Que se acuerdan Ustedes antes Imagina la gente Se tuvo que acostumbrar A utilizar el fax A utilizar las copiadoras A utilizar las impresoras Scanners Y hoy vamos Pues en otros temas Más que todo El tema de pagaduría ¿Ok? Vamos a ver Cómo hacemos Esa minimización De incertidumbre Cierro con el CEN Entonces Para hacer campañas pagadas Hay que ordenarlas En ese sentido Que yo lo mencionaba Para que tenga Les aclaro Que el éxito Obviamente va a depender Pues en primer lugar De cómo lo segmentemos Cómo lo preparemos Pero también Qué tanto nosotros Porque hay dos cosas En el SEO Yo tengo que estar Haciendo remarketing Tengo que hacerlo manual O aunque programen Las publicaciones Pero yo tengo que estar Haciendo Esa pauta Manual En cambio El CEN Yo puedo programar Varias publicaciones De tal fecha Tanto dinero Pero organizado Como lo acabo de mencionar Y luego Para hacer mediciones Cual anuncio De ABC Ha pegado más Entre las organizaciones Y es bien grande El trabajo Créamelo Porque yo estuve trabajando Con una escuela de idiomas Y tuvimos que hacer Una Una Rehabilitación De lo que eran Pues las Campañas En el sentido De que Se tenía que alinear Todo A la campaña Telefónica En la recepción De llamadas En las redes sociales Visita A empresas En todo Se hizo una campaña Segmentada Y está claro Pues de que Se tenía que estar Haciendo Las dos vías SEO Orgánico Pero también El CEN Poniendo un poquito De platica Para que fuera Avanzando Y llegara Más audiencia Ahí cerraría Museo Orgánico Y CEN Es pagado Es decir Que se configura Con toda la Plataforma De publicidad De Facebook Poniendo Todo lo que Le pide El nombre De la campaña Las audiencias El lugar Donde queremos Publicar Territorio Y lo demás Interes Y de ahí Le pide Que quiere Si quiere Posicionamiento Si quiere Tracción Si quiere Solo alcance Si quiere Venta Ahí va a depender Pero tranquilo Lo vamos a ver La siguiente Cuando hagamos La campaña Dependiendo La etapa Del Customer Journey Cual forma Va a ser La más adecuada Cerramos ahí El social media Voy a hacer rápido Porque me detuve En el CEN Y el SEO Porque esas son Las claves Del marketing A través de redes sociales El social media Obviamente Abarca Todas las redes Que nosotros Podamos tener Ok El content creation Que es bien importante Que lo tomen A consideración Porque A veces El contenido Solo se crea Como por inercia Como por impulso O como por moda Y hay que tener cuidado Porque también acá Con la noticia Que les voy a dar Ahí van a ver Cual tipo de contenido Se va a acoplar más A la marca O producto De ustedes Las landing pages Hoy existen Landing pages Aplicadas Al marketing A través de redes sociales Usualmente Son más utilizadas O eran más utilizadas En las páginas web ¿Cuáles son las landing pages? Son las páginas De aterrizaje O Aquellas tipo banner Que cuando usted está navegando En una página web Le aparece ahí Suscríbete La primera que le llega Pues esa ya es Por default Es el tema Las cookies Que le hace Aceptar cookies Que usted pueda navegar En la página Aunque le dé no La desventaja que tiene Es que no puede Optimizar la visita Ya no le va a tirar Contenido Entretenido O contenido Estoy hablando De páginas web Landing pages Como página web Incluso hay unas Que son bien invasivas Que usted va bajando Y están intermitentes Y lo va siguiendo Y esas son Las famosas Landing pages Que normalmente Hay que tener Mucho cuidado De cómo las Pero también Hay landing pages Para Las redes sociales Ya sea De whatsapp Que usted quiere Capturar datos Le va a aparecer En una publicación Una landing page Que usted quiere Vincular a whatsapp O Si quiere vincular A messenger O Lo quiere Vincular A A una A una página Web Y de ahí Hace el trabajo La página web Etcétera Ok La marketing automation Es prácticamente Todo lo que hacemos Programado De hecho Hay muchas marcas Que como tienen Tanto trabajo El calendario Tienen tantas actividades O tantas campañas Simultáneas Que lo que hace El community manager Es programarlas Para un mes Es decir Semana uno Semana dos Semana Si se puede Pero Tiene que ir automatizado Y lleva un proceso Bien minucioso Para las fechas De publicación Incluso también No solo es Que se publique Automatizado Sino que también Existen los chatbots Que van a estar Contestando Y filtrando Toda aquella Interacción Masiva Porque esto Lo hacen Marcas Grandes Que saben Que tienen Altas audiencias Marketing analytics Existen La más famosa Google analytics Que ya existe La versión pagada Para que usted Analice sus campañas Dependiendo Aunque esta se aplica Más Google analytics Específicamente Para Web Que está de moda El metric pool Existe una versión Gratuita Pero que tiene Limitaciones Metric pools Como se ve De métricas Cool Cool Está chévere Pero esa metric pool La ventaja que tiene Que usted puede Alojar Sus páginas De redes sociales Ahí Y él le va a tirar Todas las métricas Globales Pero hay que pagar Una suscripción Dependiendo Todo Lo que usted Quiera obtener De métricas Por ejemplo Cuántas personas Dieron click Cuántas personas Compartieron Todas esas métricas Se los da Metric pool De todas las redes sociales Y el influencer Marketing Que es Lo que está de moda Marcas que pagan A quienes tienen Muchos seguidores En diferentes Temáticas El marketing De influencia He tratado de hacerlo Lo más comprensible Para cerrar Con la matriz De contenido Que ustedes van a saber Hacia dónde Se va a dirigir Su publicidad A través de redes sociales ¿Qué les ha parecido Interesante Ahorita esto Antes de cerrar Con la matriz Ya lo conocían Les ha abierto Un panorama Les ha aclarado dudas O estamos Más confundidos Adelante María Me ha parecido Interesante Porque yo Anteriormente Compraba Uniformes médicos Y yo los revendí O sea Era como un Emprendimiento Que había comenzado Entonces Comencé a publicarlos En Marketplace Porque son Uniformes Hechos Acá En El Salvador Entonces Y en Marketplace Si tenía Como Clientes Por decirlo así Entonces ya de allí Fui haciendo Como una Como mi clientela Pero ya de allí Lo hice una página En Instagram Pero no sabía Que tenía que ponerlo En los hashtags Que usted dice Y poner en sí Como Lo de la venta ¿Verdad? Que son uniformes médicos O uniformes O cirugía O O cosas así Entonces creo que Por eso es que No me dio lo de la página Porque Ajá No tenía mucha reacción Como tenía En la Marketplace Sí Lo que pasa es que Marketplace Ya tiene Sectorizado O sea La ventaja Que él ya Le tira A la audiencia ¿De dónde? Porque ya Usted mete esos datos De antemano Sí Ya le conté uno Que Para Ropa O Que Accesorios Ajá Exacto Pero ya lo otro Si hay que hacer Como la tarea esa De De poner bien los filtros Ese es el detalle Sí Gracias Gracias María ¿Miskel Molina? Sí Hablando de eso Que Mencionó la compañera Yo siento que De tener un poquito De paciencia Porque a mí me pasó Bueno Antes yo tenía un emprendimiento Con mi cuñada Sobre decoraciones Entonces La página iba Bien lento Que la gente Interactuaba y todo Pero nosotros Hicimos como De paga Digamos Un anuncio Y ahí nosotros Vimos el crecimiento Bastante Entonces yo siento Que van como De la mano El orgánico Y también un poco De paga Pero sí De tener un poco De paciencia Porque sí A nosotros nos costó Digamos que la gente Interactuara O que le diera like O que preguntara Digamos los precios O cosas así Ok Excelente Ojo con algo Que voy a colocar acá Michelle Muchas gracias Por el aporte De tener paciencia Es un proceso Pero ir testeando Ir probando Como empezamos Un poquito Pasadas Las 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 Ocho No sé si Tenemos cinco minutos más Porque hay quienes Que sé que se van A acostar O O O tienen que retirarse Así que Tranquilos Los que se quedan Si me levantan la mano Solo quiero ver Quienes no tienen problemas Porque esta matriz Se va también a abrir Un poco más Como que el meme Que sale Va a quedar Se ve que Le explota la meme ¿Quiénes se quedarían? Ok Briseita María José Alexis Michelle Molina Esther María del Carmen Ok Esther Excelente Bessi Walter Laura Gracias Los que no puedan Igual No se preocupen Aunque fíjense Que a las 21.05 Les contaría Los 60 minutos Así que Esperemos un ratito Y les agradezco Muchas gracias Algunos Que no pusieron Pero sé que Se van a quedar ahí Fíjense Voy rápido En el primer Porción del pastel Que yo estoy poniendo acá Les voy a contar O sea Las tres se manejan Al mismo tiempo Pero voy a poner El signo de dólar En esta acá Es venta Directa Voy a poner la D Y la I Ok ¿Cuál es la venta indirecta? Que yo insinúo Que tengo promociones A través de las publicaciones Es decir Ese contenido Está diario Pero Tenemos a la derecha El contenido Que es el de posicionamiento Que es el que dice La compañera Michelle Que tiene que llevar Un poquito de tiempo Y acá Le voy a poner La P De posicionamiento Y aquí Le voy a poner Cinco líneas Ojalá pues Que Yo después Les escribo Voy a poner así Dos E Para que no se les olvide Dos I Y una A Va a ser bien fácil Esto jamás Se nos tiene que olvidar Que es el contenido De posicionamiento Educar Entretener Informar Inspirar Y ayudar ¿Sí? Y al ayudar Pues atraemos ¿Sí? Entonces El contenido De posicionamiento Es el que Para que veamos Dónde vamos Venta directa Promociones vigentes Promociones activas Indirecta Es cuando Usted está incentivando Pues A visitar el local Que conozcan los precios Que conozcan El personal Etcétera Una venta indirecta En el posicionamiento Es para público Y voy a colocar Voy a cerrar Con los tres Y luego les voy a decir Qué tipo de público Están cada uno ¿Ok? Dólar P Y abajo Voy a colocar Con color azul Es la que nosotros Le vamos a llamar RRPP ¿Qué significa eso? Relaciones públicas Entonces Son las tres grandes Porciones del pastel Del contenido Que nosotros trabajamos Dólar Venta Directa Indirecta La P De posicionamiento Entretener Educar Inspirar Informar Y ayudar ¿Sí? Y RRPP Que son las relaciones públicas ¿Qué podemos hacer ahí? Si trabajamos con influencer Si nosotros tenemos Nuestros propios influencers Porque hay personas Que son muy dinámicas Dentro de nuestro equipo Que pueden participar En poder hacer relaciones públicas A través de comunicar Y representar a la marca Cuando hay una crisis Cuando hay Alguna Publicidad Que está afectando A la marca Como ya hemos visto Aquí Pudiéramos ver Varios casos especiales En El Salvador De contracampaña Porque alguien hizo Una acción mala Ya sea que comentó Algo en redes sociales Que no debía comentar O que Alguien hizo una mala acción En el punto de venta O Para las empresas Que tienen Gente que se desplaza Porque entregan Pedidos Etcétera Son las relaciones públicas Es la imagen De la marca ¿Ok? Entonces eso Nos va a ayudar Para poder ir cerrando Esta clase Y después le voy a dar Más Como Un poquito más De explicación Pero en síntesis Estos son Los tres Grandes tipos De contenido Que nosotros Podemos manejar Repito Dólar Venta Directa Indirecta Y para cerrar Pues Qué tipo de audiencia Son las que ocupan Eso Lo voy a poner Con color amarillo Y voy a escribir Acá Una link Aquí A la par de dólar Estos son TA Clientes Activos ¿Sí? O incluso Indirectamente Pues clientes Perdidos TA CP Clientes activos Directos Y CP Clientes perdidos Que de repente Se fueron Y nunca supimos En la P Sería pues La D De personas Desconocidas Personas que no nos conocen Que ni siquiera saben De la existencia O han escuchado Pero no se acercan Porque Tienen mitos Tienen A veces comentarios Que la gente hace opiniones Y que la gente las cree Y que mejor se queda Y no pregunta Por No sé Por ingresa O por Algo que le contaron O algo que suena En el ambiente Y por último Pues las relaciones Públicas Es con todos Los públicos Le voy a poner TP Con todos Los públicos En especial Audiencias pues Que están ahí Y que yo tengo Que hacer relaciones Públicas Para poder Salvar Alguna crisis O la comunidad También Como interactúo Que la gente Se dé cuenta Que yo tengo Actividades De relaciones Públicas Tanto a nivel Digital Como a nivel Presencial ¿Sí? Hay quienes Que por el tipo De ruro De repente Hacen alguna Donación Alguna escuela Hacen alguna Rifa En beneficio De algo Es la parte De relaciones Públicas Todo eso Que está acá Es una forma Que les va a ayudar A saber En qué tipo De público Estamos llegando Y para poder Agendarnos Qué día Público Qué cosa Yo siempre digo Pues que cuando ya Veamos las campañas Como tal Vamos a ver Cómo organizamos Nuestro calendario Que muchos me preguntaban Cómo hago No sé Claro ¿Por qué? Ok Así que comentarios Para cerrar acá Les ha parecido Les ha gustado Esta Esta matriz Del pastel ¿Alguna voluntaria Voluntaria? María del Carmen Gracias Prisaita Por los aplausos Adelante En mi caso Me pasa En lo que es En mi trabajo Porque es una boutique Tiene un año De haber comenzado Pero el problema De ellos Es que No publican Tienen la página Pero no No publican nada Entonces En sí Hay personas Que no conocen Pasan por la boutique Porque les da curiosidad A veces Pero a veces Solo se quedan De la puerta Entonces ya Estoy yo Como que pase adelante Y de ahí entran A ver la ropa Y dicen Ah qué bonito Está aquí Qué bonita ropa Y dicen No había entrado Entonces a veces Ven que hay Tanto hay A veces Blusa barata Es como hay blusa Un poquito cara ¿Verdad? Entonces ya se quedan Así Pensando que ¿Por qué no habían Entrado antes? Pero es por lo mismo Porque Puede que no sea La publicidad Que les han dado O también Que no hay Como descuentos O algo Que le llame la atención Al público Para poder Ingresar a la tienda Excelente Y entonces Le ha aparecido Bastante Esta Esta dinámica De la matriz Y todo lo que hemos visto Sí porque Yo le comento A una compañera De trabajo Fíjese que Todo lo que estoy viendo Y ya le comienza A decir Y me dice Sí yo ya le comentaba A la jefa Me dice que Debería de hacer algo Pero como No sé Cómo llevarán Su administración También ¿Verdad? Porque como ellos La ropa Que traen Es americana Entonces Según lo que dicen Es como un poquito Cara Traer cierto tipo De ropa Porque más que todo Siento que en la boutique Se mueve más La ropa Talla plus Ok Ya preguntando Por tallas plus Que por tallas chicas Entonces Pero Según lo que Comenta la compañera Es como que Le sale un poquito Más cara Traer Tipo tallas grandes Pero sí La clientela Es más Para tallas Tallas plus Ok Excelente Muchas gracias Por su comentario Por ahí Voy a leer Para cerrar Bessi Si, si, si Queremos más Me imagino Que quieren Aprender más Alejandra Michelle Yo Están ahí Que han aprendido Muchas gracias Por los comentarios Y está muy buena La gráfica Dice Rebe Quintanilla Y por último Sí Ya me tengo que retirar Pamela Ok Aquí cerramos ya Les deseo Un feliz descanso Nos vemos el lunes Y viene más contenido Yo les agradezco mucho Su presencia Acá La digital Pero se siente muy bien Tener pues al público Especial como ustedes Así que Que tengan un feliz descanso Y si Dios nos da vida Nos vemos el lunes Feliz fin de semana Que descansen Saludos Buenas noches licenciado Feliz fin de semana Feliz noche Feliz noche A la orden Buenas noches Para servirles Feliz noche Feliz noche Buenas noches Adiós Que descansen Un gusto Igualmente Para servirles Saludos Eh Gracias.